Ajocha.info Pues hoy aquí a pedir explicaciones porque ya ves la carita que se nos ha quedado después del cierre que nos quieren presentar tan agresivo 239 familias que van a ir a la calle y una auténtica barbaridad para la zona, para OID y en general para todo el mundo Mucha gente trabaja allí sus familias, gente que se ha venido desde distancias absolutamente inadmisibles y una auténtica barbaridad para la zona El empleo que se quede donde está porque es el futuro de toda esta gente que veis aquí y como comprenderéis, esto es inasumible Mañana que acude a todo el mundo a las 6 de la tarde a Iruña a protestar por el empleo y que esto no se acabe No, 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 no No, no, no No, no, no